Gracias por escribir conmigo una historia bonita Ahora vas a partir a otro rumbo, te irás solita Hoy tengo que aceptar que los dos fuimos felices Y aparte de olvidar, amé como te fuiste Y aparte de olvidar, ustedes Gracias por escribir conmigo Una historia bonita Ahora vas a partir a otro rumbo, te irás solita Hoy tengo que aceptar que los dos fuimos felices Y aparte de olvidar, amé como te fuiste Y aparte de olvidar, amé como te fuiste BCM Producciones, lo número uno Es que nuestros besos y fero testigos de un amor Pero todo iba de mal en peor Es el cariño que un día nos subimos Se ha marchado por cosas que hicimos O tal vez, en el futuro no era estar juntos En todas las paredes y fero testigos de las discusiones Pero nuestros corazones, especialmente trapo el lindo En esos momentos no hicimos cariños y hoy se van Marcha atrás Marcha atrás Y aparte de olvidar, amé como te fuiste Hoy somos amigos Amé como te fuiste tú Sin razón de hacerme daño Estuvimos muchos años Como pareja ideal Donde me diste tu amor Al llegar al dolor Mejor terminamos Y antes de engañarnos Es mejor separarnos Para que no sufra ninguno Para no tener riesgo Ya no extrañar tu calor Mejor me despido En el momento oportuno Gracias por escribir conmigo una historia bonita Ahora vas a partir Ahora vas a partir A otro rumbo de ir a solita Y yo te voy a 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 Hoy tengo que aceptar Que los dos fuimos felices Y aparte de olvidar Amé como te fuiste Y aparte de olvidar Amé como te fuiste Yo voy a Amé como te fuiste Yo voy a Amé como te fuiste Amé como te fuiste ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Para mi tía, para el mundo. Para mi tía, para el mundo. Para mi tía, para el mundo.